No, yo creo que es una cancha muy complicada, un rival muy complicado, un clima, un clima fuera de lo normal, la verdad que es complicado para estar en estos horarios y con estos climas, pero el equipo trabajó bien, se esforzó bien, estoy orgulloso de todos ellos, yo creo que hoy me toca meter el empate, pero el trabajo es de todos ellos y para toda la gente esa que nos apoya. De manera global, ¿cómo le ha parecido hoy el desempeño de Chela? No, yo creo que es un equipo ordenado que nunca se desesperó, yo creo que estos partidos son a 180, no hay que desesperarse, aunque íbamos abajo en el marcador, no sabíamos que no podíamos abrirnos porque es una cancha y tiene una transición muy buena, yo creo que fuimos ordenados y poco a poco fuimos buscando el empate y a los últimos segundos. Desde su óptica, ¿cómo analiza ese primer tiempo en el que parecía que Chela le costaba de alguna manera? No, yo creo que cuesta aquí en esta cancha, cuesta el clima, pero yo creo que el esfuerzo es a destacar de todos mis compañeros, la verdad que es un clima complicado y como te digo hay que estar concentrado los 180, no los más 90 porque cuesta en esas instancias y el equipo estuvo ordenado y concentrado y eso es importante. ¿Qué consideración tiene para el partido de vuelta? No, yo creo que hay que, en nuestra casa y en nuestra gente, yo creo que hay que ir a buscar resultados, hay que ir a proponer sin desordenarnos, pero sí hay que proponer para buscar resultados y buscar la victoria en casa. ¿Quiere enviarle saludos a su familia que solamente está pendiente de lo que realiza usted acá en el equipo de Casaltelango? Sí, le envío un saludo a toda mi familia, mi esposa, mis hijos, a todos mis amigos que están pendientes siempre, siempre de uno acá, aunque está lejos, pero siempre están pendientes y le mando un saludo, un abrazo para ellos. ¿Pensando en ello, a quién va dedicado ese gol? ¿Dónde? ¿A quién va dedicado ese gol de hoy? No, primero a la Virgen, a Dios, a mi esposa, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, yo creo que a toda mi familia, a toda la gente esa que siempre está incondicionalmente con el equipo, yo creo que es para todos. Pero aparte se está encontrando con varias anotaciones, ya fue a tu novena. Sí, gracias a Dios se me ha dado bien el torneo acá, he llegado, he podido ayudar al equipo con goles, con asistencia, pero primeramente está el resultado sobre todo, yo creo que siempre he resaltado eso, el resultado, y si uno no anota, pero el equipo gana, uno está contento, hoy gracias a Dios fue un importante gol para ayudar al equipo, para tener más tranquilidad en casa. ¿Se imagina el ambiente el fin de semana? No, es algo, es algo sin palabras, yo creo que es algo hermoso lo que la gente vive en Chela y yo creo que nosotros estamos dando todo para que ellos estén orgullosos.